¡Cosa caribeño! ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Que me ponga a llorar Que me siente a esperar Tu amor Tu querer El sabor de tus besos ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Que me ponga a llorar Que me siente a esperar Tu amor Tu querer El sabor de tus besos Por otro corazón perdí tu amor, perdí tus caricias, tu querer No sé qué voy a hacer, no sé qué hacer, sin tu cariño, sin tu querer Por otro corazón perdí tu amor, perdí tus caricias, tu querer No sé qué voy a hacer, no sé qué hacer, sin tu cariño, sin tu querer Ven, ven, quiero volver, quiero ser, ser, tu querer Ven, ven, quiero volver Pero sé, sé, tú querés ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Que me ponga a llorar, que me sienta a esperar tu amor Tú querés el sabor de tus besos ¿Qué quieres que haga yo? ¿Qué quieres que haga yo? Que me ponga a llorar, que me sienta a esperar tu amor Tú querés el sabor de tus besos Por otro corazón perdí tu amor, perdí tus caricias, tu querer No sé qué voy a hacer, no sé qué hacer, sin tu cariño, sin tu querer Por otro corazón perdí tu amor, perdí tus caricias, tu querer No sé qué voy a hacer, no sé qué hacer, sin tu cariño, sin tu querer Ven, ven, quiero volver, quiero ser, ser, tu querer Ven, ven, quiero volver Quiero ser, ser tu querer Ven, ven, quiero volver Quiero ser, ser tu querer Si perdí tus caricias, tus besos Dame un poco, un poco de cariño Dame un poco, un poco de querer Dame un poco, un poco de cariño Dame un poco, un poco de querer Ven, ven, quiero volver Quiero ser, ser tu querer Ay, me quieres mucho, mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito Ven, ven Quiero volver Quiero ser, ser tu querer Y ahora que quieres que haga yo Que me ponga a llorar, que me siento a esperar Eso sí que no, no, olvídalo Ven, ven, quiero volver Quiero ser, ser tu querer Quiero ser, ser tu querer Ay, me quieres mucho, mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada Mucho, poquito y nada